los días como andan buenos días buenos días bueno mis amores hoy andamos ya listas de salida dios ya es un poquito tarde y nos estamos yendo a que nos hagan las uñas nos estamos haciendo el pedicure nos vamos a hacer el pedicure porque ya no puedo ya no me alcanzo a cortar mis uñas y además necesito un masaje en mis pies pero de esos que te dejan con ganas de solamente dormir entonces este nos estamos yendo para que nos hagan el pedicure creo que voy a agarrar un color blanco tengo un color ahorita rojo pero como ya se acabó la temporada del calor entonces no sé si ponerme blanco o crema no sé y de paso como ya estoy por allá me va a quedar un rato viendo si encuentro algún adorno para poner ahí en una parte que me hace falta de la unos tres estantes que tengo ahí en la sala que no me gustan para nada y ahí voy a ver que puedo puedo colocar ahí unas dos cosas no sé pero bueno que les iba a decir hoy nos toca no sé a ustedes cómo se manejen en otros estados si sea obligatorio si no si lo hacen por gusto si no pero hoy es el día en donde aquí nosotros vamos a tomar bueno no no nosotros no todo el mundo sino yo es el apoyo de mateo para las senior pictures son unas fotografías profesionales no no entre como si son profesionales que se las toman para para recuerdo y para mandar también las invitaciones del de como es del de si tú le vas a hacer una fiesta o algo en su graduación entonces si vamos hoy es su cita casi nos quedamos sin apoy men porque ahorita es donde todo el mundo está sacando citas para 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 hacerles las fotos a sus hijos y como hay un montón de muchachos entonces pues bueno hagan de cuenta eso sí así que sí vámonos para las uñas y ya pues en la tarde tenemos esa cita con la muchacha y ojalá nos vaya bien el día no está tan bonito está nublado ojalá salga un poco el sol así que sí venimos para home goods y pase por walmart comprando carne y se me antojo un magnum mini chiquitito bueno vamos a ver qué qué conseguimos no sé qué podemos conseguir aquí no sé qué podemos conseguir aquí no sé qué podemos conseguir aquí ok miren tipo como esta como esta calabaza o así eso también me gusta quiero algo negro 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 yo creo que o dorado que sea si será vamos a ver esta mano a menos está Esta de aquí, pero no alcanza. Ah, miren, pueden ser estos de acá también. O esta. ¿Cuánto cuesta? 14 dólares. A ver, si hicieron loco más como de, no sé. Ahí pónganme ustedes qué comprarían, si calabazas o algo de. Estas de aquí no, así, no, no, porque esas sí tengo. De hecho ya no las voy a usar. ¿Qué serán? Los escobitos. Miren ahí las decoraciones de Navidad. Que se nos irá a pegar este año. No hay nada que me convence. Este de aquí me gustó un montón. Me encantó este. Oye, a ver cuánto, cuánto mide. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Para poner en el, en el lado donde tengo mis. ¿Cuánto cuesta? Trescientos. Uno, dos, un poquito más. Estos cajones están terribles. Están muy difícil para abrir. Miren estas. Setenta dólares. Me gustó este, pero está súper difícil de abrir la, no, la cosa. No, no hay chicas. Ahora sí, aquí estoy buscando un mueble para poner en la, en el, en el baño. Porque no tengo donde colocar las toallas. Me gustó este. Creo que se vería mejor este que uno así. Igual es blanco. Y el baño es blanco. Va a ir súper bien. Este me gusta. Ya tomé las, las medidas para ver si es que le queda. Cuatro y dos así. Tengo un montón de toallas regadas por todas partes. Bueno, no regadas por todas partes, sino dobladas ahí en una esquinita. Y no caben. No caben. Estaba pensándonos así, pero ya vi ese y ese me gustó más. Dije así, ahí pongo las toallas, pero yo creo que ese otro se va a ver mucho más bonito. Ahí en esa parte del baño. Miren, aquí hay uno de clearance. 500 dólares. Pero ya como que vidrio no se usa mucho. Ahí también está bonito. Súper lindo. No. Va a quedar con las ganas de llevarme. Miren estas. Ahorita este material de aquí también está súper a la moda. Ese está en 80. Y miren ese espejo. Ese negro lindo. Este de acá. Qué lindo espejo. Eso no cuesta. Leí 139. 400 dólares. Qué hermoso espejo. Ay no, luego necesitamos un alfumbre. Ay, bueno. Vamos. No hay lo que buscamos. Se me antojó hacerme unos crepes. Así que bueno. Ahí les va la receta súper facilita. Dos tablespoons de mantequilla. Un cup de leche. Dos huevos. Un cup de harina. Si quieren le pueden poner mantequilla. Le pueden poner también sal. Un cup de sal. ¿Cuánto de sal? Un table spoon de sal. Ahorita los estoy agarrando para enseñarles cuáles son. Este sería de la mantequilla. Y este sería así como de sal y de azúcar. Si no le quieren poner tanta sal, no se los pongan. Yo usualmente no le echo tanta sal. Porque como los voy a hacer dulces. O sea, los voy a hacer de Nutella, fresas y plátano. Entonces no me gusta que esté salado. Pero si lo van a hacer así como para, por ejemplo, con el pollo o alguna cosa. Ya. Ahí sí. Entonces, bueno. Ahí va la harina. Si quieres la puedes hervir. Va a ser más fácil. Luego vamos a poner los dedos. Ok. Vamos a poner aquí. Otra cosa también que pueden hacer. Y se hace más rápido. Es ponerlos en... ¿Cómo se llama? En la licuadora. Pero yo no quiero ensuciar tantas cosas. Así que mejor no. Le voy a poner la leche. Y ahorita... En este vamos a derretir la mantequilla. Se me terminaron los guantes. Cuando tengo las uñas así, no me gusta hacer las cosas con las manos sin guantes. Porque todo se mete entre las uñas. Eso. Si quieren ponerle un poco de sal. Le vamos a echar sal. No tanto. Como les dije. Porque estos van a ser dulces. Entonces no queremos es echar tanta sal. Va a ir el azúcar. Pueden ponerle también esencia de vainilla. La sal. Yo diría que... Para hacerle con medida exacta. Y ustedes... Ahí. Listo. No tanta sal. Entonces... Con un... Si no lo van a hacer en el... En la batidora. O en la licuadora. Vamos a usar un globo de estos. Ok. Miren. Aquí falta un poco más la mantequilla. Para que se... Se derrita completamente. Vamos a ir guardando las cosas. Para que no se quede hecho todo. No se quede todo un desastre al final. Entonces miren. Ya está derretido. Lo ponemos. Pueden ponerle una gotita. De esencia de vainilla. Para que le den... Otro saborcito ahí en especial. Pero si no... Si no quieren. No. No se la echen. Usualmente. Cada persona tiene como que su receta. Especial. Nada de grumos. Esto no tiene que tener nada de grumos. Entonces miren. Voy a ponerlo. En este sartén. Que es un sartén para... Este... Crepes. Entonces. Si quieren le pueden poner un poco de mantequilla. Le pueden poner aceite. Den spray. O lo que ustedes quieran. Para que no se les vaya a pegar. Otra recomendación. Si tienen ustedes una de estas. Usen una de estas. Para poner la mezcla. Así. Y ya saben. Pero si no. Pueden hacerlo con una de estas. Mismo. De la... De la que hicieron la... Con la que agarraron la harina. Una más pequeña. Y ya tienen la porción exacta de la... De lo que van a poner. Entonces ahí ya se está calentando. Yo sí le pongo un poco de aceite. Porque no me gusta que se pegue. Y para que dé la vuelta más rápido. Lo vamos a calentar. Y no tienen que dejarlo mucho tiempo. O sea. La verdad. Solo es bien poquito de tiempo. Y lo giran. Porque la masa no tiene que ser tan gruesa. Si no. No va a quedar rica. Entonces miren. Ahí ya está. La masa. Y lo que haces. Es súper rápido. Giras en el sartén. Así. Hasta cubrirlo. Este. Mira. Por eso te digo. Estos sartenes ayudan un montón. Porque son para crepes. Entonces ahí dejamos. Que ya esté listo. No pongan la llama tan alta. Y ya. Entonces ya esté todo. Vamos la vuelta. Aquí quedó un poquito feo. A ver si lo podemos arreglar. Otro tip buenazo que les doy. Es que lo dejen 3 minutos por lado. No tan alta la llama. Pero tampoco tan bajititita. Aquí ya nos salió uno. Si ven. Entonces. Tiene que ser una masa. Pues no tan gruesa. Porque si es muy gruesa. Créanme que no. No, no. Saben. Pero. O sea. Como muy más sosios. Y no queremos eso. Entonces. Por lado. 3 minutitos. Vamos a ir checando. Porque los bordes. Todo eso ya se va haciendo. Entonces. Es lo que queremos. Que salgan doradas. No blancuzcas. No blancuzcas. Doraditas. No blancuzcas. 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 Listo. Ya ven la paleta manchada aquí porque mi hijo se iba al gimnasio y tuve que hacerle uno súper rapidito. Bueno, aquí están los crepes. Yo voy a poner fresa y banano. Entonces, ¿qué es lo que hago? Agarro uno y en este lo que vamos a hacer es que vamos a untar Nutella. Una vez que esté la Nutella untada, lo único que vas a hacer va a ser esto. Y listo. Si quieres le puedes poner azúcar impalpable o no, o dejarlo así, o rociarlo también de Nutella. Yo lo hago bien simple o ponerlo whipped cream o lo que tú quieras. Entonces, vamos a hacer. Música 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 Y listo. Miren, la mezcla que hice salió para uno, dos, tres, cuatro, cinco porciones. Si ustedes quieren diez, van a ser el doble de la mezcla, ¿ok? Entonces, ahí está. Bueno, ustedes pueden hacerlo más bonito y toda la cosa y así, pero... Como yo no tengo niños pequeños aún... Como yo no tengo niños pequeños aún... Esta puede ser una... Como un postrecito para la noche. A mí me encantan las cosas dulces en la noche. Si no hay postre, no puedo dormir. Entonces, como ahorita estoy embarazada, todo el mundo me prohíbe cosas dulces. Bueno, en exceso. Entonces, en la noche como que me... Me como un helado o algo así. Pero esto... Está buenísimo. Cuando no... Estaba embarazada, Si le pongo mucha más Nutella. Pero por ahora... Está delicioso. Te lo recomiendo un montón. Uno no es ninguno, dicen ahí, pero... ¿Qué le vamos a hacer, cierto? Con uno tenemos que quedarnos quietos. Puede decirlo a esposo. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? El mejor trabajo nära. No, y si un hermano escible. Entonces, el mejor trabajo... Gracias por ver el video.